Esto es Sonido Foris. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En los caminos que trae la vida, en las sonrisas de cada día, un mundo ciego de hipocresía. En los caminos que trae la vida, en los caminos que trae la vida, un mundo ciego de hipocresía. En los caminos que trae la vida, en los caminos que trae la vida, un mundo ciego de hipocresía. En los caminos que trae la vida, en los caminos que trae la vida, un mundo ciego de hipocresía. En los caminos que trae la vida, un mundo ciego de hipocresía. En los caminos que trae la vida, un mundo ciego de hipocresía. ¡Suscríbete! 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 En ti encontré la verdad, en ti encontré felicidad Busca a busca y no encuentras, ya llegó mi hierbabuena En ti encontré la verdad, en ti encontré felicidad Yo que no sabía como se quería, llegaste tu china mía En ti encontré la verdad, en ti encontré felicidad En ti encontré la verdad, en ti encontré felicidad En ti encontré la verdad Gracias por ver el video